¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Ya con la mente puesta en lo que va a ser el encuentro del próximo domingo por la noche contra Platense en el Estadio Monumental. Hay que dejar atrás lo que fue la derrota contra Talleres en Córdoba y afrontar ahora lo que viene porque vuelve la doble competencia. River estará jugando el domingo pero posteriormente el jueves tendrá que ir a Perú para verse las caras contra Sporting Cristal en Lima por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y es por eso que De Vichelis deberá tomar una decisión importante en relación a cuánto futbolista rota a si en definitiva pone el once que él considera titular o a si hace una rotación masiva. Es decir, si juega un equipo totalmente alternativo. Casi con seguridad me atrevería a decir que deberían jugar mayoría de titulares para seguir manteniendo la ventaja en el torneo doméstico. Y de eso vamos a hablar en este video. El regreso de un futbolista importante, otra vez un monumental repleto por hinchas del millonario. Vamos también a referirnos a un futbolista del exterior que mencionó que quiere en algún momento de su carrera ponerse el manto sagrado. Y también vamos a repasar el calendario del millonario en las próximas semanas. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del partido del próximo domingo. Es cierto que todavía falta y podríamos centrarnos en otros temas. Pero la realidad es que tampoco hay mucho de qué hablar en el sentido de cosas extra futbolísticas. Así por hoy, el 100% de las cosas más importantes en el mundo River tiene que ver con lo futbolístico y deportivo. Es verdad, y esto no lo mencioné, que vamos a estar hablando también de unas obras que se están haciendo en el Estadio Monumental muy importantes dentro de estas últimas dos semanas, teniendo en cuenta que pasaron 14 días entre el último partido de local contra Boca y el próximo Cotejo frente a Platense. Pero vamos a centrarnos ahora primero en lo futbolístico. Más allá de lo que puede hacer de Michelis en relación al once, es decir, a poner un equipo titular, un equipo suplente o una rotación en la cual jueguen entre 5 y 6 titulares y 5 o 6 suplentes el que va a estar volviendo sí o sí al once y muchos hinchas nos preguntamos yo lo hice en el análisis del video del lunes luego de la derrota ante Talleres que Rodrigo Aliendro va a estar desde el arranque. La realidad es que no se explica mucho su ausencia en el compromiso contra el conjunto cordobés porque la realidad, más allá de que de Michelis quisiera jugar con 4 mediocampistas y 2 delanteros la verdad es que Aliendro siempre ha sido el sostén de Enzo Pérez en la mitad de la cancha y en varios lapsos del partido River quedó descompensado. Si bien es verdad que no perdió únicamente por eso, porque inclusive los goles del equipo de Córdoba va a llegar a un producto de otras situaciones, la realidad es que la ausencia de Aliendro se notó y teniendo en cuenta que contra Boca había jugado 60 minutos porque fue reemplazado aproximadamente a los 15 minutos del segundo tiempo, llamó mucho la atención hasta que ni siquiera ingresara en el complemento frente a Talleres. Frente a Platense va a ser titular sin importar si de Michelis decide o no rotar porque claramente no puede estar tanto tiempo sin jugar habiendo tenido encima un nivel muy pero muy bueno en el transcurso de los últimos dos meses desde que recuperó su lugar en el once titular seguramente esté desde el arranque contra el Calamari y también en Perú contra Sporting Cristal después veremos qué es lo que sucede en las siguientes semanas pero Aliendro va a volver al once y es una decisión importante para de Michelis quizás no tanto por qué es lo que va a hacer sino por a quién va a sacar es verdad que Salomón Rondón se ganó todas las fichas para salir del equipo teniendo en cuenta su bajo rendimiento ahora si el DT quiere seguir jugando con dos delanteros todo esto suponiendo que ponga el once titular porque claramente si rota puede tranquilamente sacar del equipo a Nacho, a Barco, a De la Cruz o a cualquiera de los volantes que estuvieron como titulares frente a Talleres pero en caso de poner al once titular lo más probable es que vuelva Aliendro y regresen los 5 mediocampistas para que Luka Beltrán sea el único delantero y referencia de área habrá que esperar a los entrenamientos de estos días generalmente entre el jueves y el viernes de Michelis toma nota de lo que va a ser el equipo al que va a enfrentar en este caso Platense y a partir de ahí decide o no qué modificaciones puede llegar a hacer en relación al partido anterior a mi entender Aliendro va a estar volviendo, esto es casi seguro y posteriormente habrá que definir el esquema si sigue jugando 4-4-2 como contra Talleres o si vuelve al 4-5-1 y otra de las cuestiones importantes en relación al partido contra Platense tiene que ver con quién va a ser el mediocampista central porque, y esto de nuevo lo repito, más allá de rotar o no hay una posición en el campo de juego en la cual hoy por hoy River ya tiene un reemplazante natural de Enzo Pérez que es la de mediocampista central con anterioridad era muy complicado que el DT pudiera rotar en este sector porque lamentablemente Craneviter y Bruno Zuculini se encontraban lesionados de gravedad ahora con el colo ya recuperado y habiendo jugado 45 minutos en el partido de reserva contra el equipo de Córdoba está listo para jugar quizás no a los 90 minutos pero por lo menos puede esto provocar el descanso de Enzo Pérez que sí es uno de los futbolistas que podría llegar a rotar para llegar fresco al partido de Copa que sabemos que es importantísimo de cara al futuro del más grande en la Libertadores porque si no gana en Lima contra el Sporting Cristal prácticamente tendrá la soga al cuello de cara a los últimos dos cotejos que de verdad van a ser en condición de local pero serán contra Fluminense y contra de Strongen con una diferencia de gol en contra y teniendo que sacar 6 de 6 además de prácticamente marcar muchos goles y no recibir ninguno en ninguno de los dos partidos por eso mismo es prácticamente clave que River saque 3 unidades en su visita a Lima por eso mismo Enzo Pérez que es un jugador ya grande de 37 años debería descansar contra Platense está claro que de Michelis junto con su cuerpo técnico y que obviamente también con el aval de los preparadores físicos es quien más sabe que jugadores deben o no tomarse un descanso de un partido para llegar frescos al siguiente pero con anterioridad Enzo Pérez no se podía dar el lujo de descansar o por lo menos no podía hacerlo con tanta continuidad porque no había un jugador detrás de él preparado para entrar al terreno en esta oportunidad Craneviter ya está listo y por eso Enzo Pérez podría descansar sin ningún tipo de inconveniente podría ser uno de los jugadores que entre en esta rotación que como dije yo creo que no va a ser total de ninguna manera pero es probable que los dos o tres jugadores que más partidos vienen teniendo durante todo este 2023 con excepción de Franco Armani que es arquero descansen y en esta oportunidad Matías Craneviter luego de haber jugado como dije 45 minutos en la reserva contra Talleres está a disposición sin ningún inconveniente físico después habrá que ver cómo se desenvuelve desde lo futbolístico en ese primer tiempo de la tercera división contra el elenco de Córdoba se mostró en un buen nivel pero claro no es lo mismo jugar en reserva que en un partido de primera por eso mismo casi con seguridad en caso de que Enzo Pérez no juegue igual estará en el banco de suplentes a la espera de que Craneviter si no hace un buen partido pueda ingresar en el complemento para reemplazarlo sin ningún tipo de problema y repasando rápidamente el calendario de River se confirmó una nueva fecha y horario de un nuevo partido de la liga profesional por lo que River ya tiene confirmado las fechas de los próximos cinco cotejos oficiales que va a estar disputando es decir desde el próximo partido contra Platense hasta el encuentro contra Fluminense del 7 de junio ya River tiene absolutamente todo definido para saber en definitiva quiénes van a ser los rivales que esto ya les sabía pero cuándo y qué tiempo de descanso va a tener entre cada uno de los partidos y esto es muy importante de cara a lo que va a ser el armado de cada uno de los equipos teniendo en cuenta que la doble competencia empieza a ser cada vez más exigente en la liga profesional si bien es cierto que más allá de cómo salga el partido del próximo domingo ante el calamal River va a seguir siendo el único puntero porque hoy por hoy le saca cinco unidades a San Lorenzo la realidad es que el margen de error para seguir en la punta siempre empieza a checarse a pesar de que si River en algún momento llega a perder el liderato va a poder recuperarlo pero teniendo en cuenta que llegaste a sacar ocho puntos de ventaja en un momento no sería adecuado que River pierda la cima del torneo en la Copa Libertadores la situación es distinta porque el margen de error no pasa por si podés o no perder el liderato porque River hoy se encuentra último de cuatro equipos en el grupo y necesita así o sí ubicarse en el segundo lugar para meterse en la siguiente fase vamos directamente a los días y horarios en los que River va a estar disputando los próximos cinco cotejos de manera oficial domingo 21 de mayo frente a Platense en el Estadio Monumental desde las 20.30 horas en un encuentro correspondiente a la jornada número 17 de la Liga Profesional cuatro días más tarde el jueves 25 de mayo feriado acá en Argentina el más grande desde las 21 horas estará visitando a Sporting Cristal en Lima, Perú por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores tendrá River cuatro días de descanso porque no estará jugando el siguiente fin de semana sino que lo hará el lunes 29 de mayo contra Vélez en Liniers desde las 21.30 en lo que va a ser el último partido de la fecha 18 del torneo local posteriormente estará descansando un par de días porque el 3 de junio sábado desde las 16.30 horas bastante temprano es el partido que más temprano ha jugado River hasta el momento en este 2023 estará jugando frente a Defensa y Justicia en condición de local uno de los equipos que está en la zona alta de la tabla de posiciones por la fecha número 19 y posteriormente el miércoles 7 de junio estará recibiendo desde las 21 horas a Fluminense en el Estadio Monumental por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y nuevamente los hinchas de River se harán sentir el próximo domingo en el Estadio Monumental sé que esto ya es una noticia bastante recurrente y totalmente repetitiva pero vale la pena siempre repasar que River nuevamente ha agotado absolutamente todas las localidades para el partido del próximo domingo anteplatense estamos hablando de 34 encuentros consecutivos en los cuales el más grande siempre llena el estadio por lo que en esta oportunidad no será la excepción y los hinchas y fanáticos del millonario estarán presentes para ver al equipo dirigido por Martín de Michelis desde aquel cotejo por la segunda fecha de la fase de grupo de la Copa Liga Profesional 2022 estamos hablando de febrero del año pasado que River ha llenado absolutamente en todos los partidos el Estadio Monumental es cierto que puede ser que en algunas oportunidades parece que el estadio esté más colmado que otros eso es totalmente lógico por ejemplo en los superclásicos siempre parece que hay exceso de personas en cada una de las tribunas y en otros partidos quizás no parece así también hay que tener en cuenta que el año pasado el máximo de gente que llevó River era de alrededor de 72.000 personas y que a partir de este 2023 cuando se estrenaron las tres tribunas bajas inferiores nuevas se alcanzó la suma de 83.000 personas en cada uno de los partidos y en la segunda mitad de este 2023 con el estreno de la última de las tribunas bajas es decir la Belgrano Baja Inferior el número estimado en cada uno de los partidos para ver a River en el Estadio Monumental será de aproximadamente 85.000 espectadores en total si tenemos en cuenta las 34 veces que River llenó el Monumental de manera consecutiva estamos hablando de que alrededor de 2.500.000 de personas presenciaron cada uno de los partidos del conjunto dirigido en el 2022 por Marcelo Gallardo y en este 2023 por Martín de Michelis otro punto a tener en cuenta es que los resultados quizás no acompañan un tanto de hecho desde esa fecha hasta hoy River no ha podido levantar ningún título sin embargo la gente va todos los domingos todos los sábados y todos los días en los cuales River juegue a colmar el Monumental ha jugado también mucho durante la semana y aún así siempre ha estado el estadio totalmente repleto sin ningún tipo de inconveniente ya también están totalmente vendidas las entradas a priori para los partidos de Copa Libertadores faltará ver si se puede llenar el estadio en todos los cotejos que faltan de la liga profesional pero seguramente esto sucede a River más allá de cómo esté en lo futbolístico la realidad es que el público lo ha acompañado siempre en las buenas y en las malas y algo nuevo con lo que se van a encontrar los hinchas en relación a las obras que se están haciendo en el estadio monumental es que de a poco se está terminando de hacer la unión entre todas las plateas medias ¿qué quiere decir esto? recordemos que hay un restaurante que va a estar ubicado en la tribuna centenario media y que en principio todas las personas que vayan a los palcos de cualquier sector del estadio monumental van a poder concurrir al mismo claramente esto no sería posible si no se estaría haciendo la obra o la remodelación que se está haciendo en este momento ¿por qué digo esto? porque claramente si vos vas a la centenario media es imposible cruzarte a la Belgrano o a la San Martín Media que son las dos tribunas adyacentes a ese sector sin embargo con esta construcción que se está haciendo no va a haber ningún inconveniente para que las personas que estén ubicadas por ejemplo en la Belgrano Media puedan caminar y así pasar a la centenario media donde estará ubicado el restaurante es algo que ya se sabía que se iba a hacer recordemos que River tiene un anillo inferior por debajo de las plateas bajas que recorre todo alrededor del estadio monumental y ahora también tendrá un anillo medio para que todas las personas que vayan a ese sector puedan dar la vuelta a 360 grados al estadio sin ningún tipo de inconveniente hay que tener en cuenta también que cada persona deberá respetar su ubicación al momento de presenciar el partido sí si tenés para ver el partido en la Belgrano Media podés ir al restaurante de la Centenario Media ya sea antes o en el entretiempo para ir a comprar algo pero en definitiva en el instante en el cual se reanude el partido y tengas que ir a ocupar tu lugar deberás caminar nuevamente hacia tu ubicación correspondiente es una remodelación que se esperaba hacer un poco antes quizás pero la verdad es que como quizás no es tanta prioridad hasta que el restaurante no esté terminado decidieron que iba a avanzarse con esta obra en el momento en el cual se tuviera tiempo y como River desde el partido ante Boca hasta este próximo compromiso del siguiente domingo ante Platense pasaron 14 días sin que juegue un cotejo como local se pudo avanzar de manera bastante significativa teniendo en cuenta que no perjudicará al público que vaya a concurrir al partido ni del domingo ni tampoco de los siguientes encuentros la idea es que esto esté terminado al igual que el estreno del gran o baja inferior a finales de agosto principio de septiembre porque es el momento en el cual la dirigencia quiere que absolutamente todas las obras en relación a las nuevas tribunas esté totalmente finalizada y un punto positivo que quiero destacar de River más allá de que en el análisis que subí el lunes del partido que disputaron River y Talleres en Córdoba el domingo fue con más cosas negativas que positivas porque la realidad es que el equipo dirigido por Martín de Michilis cometió errores que hicieron que terminara perdiendo el partido hay un punto positivo que quiero destacar de este equipo y que tiene que ver con el aspecto ofensivo cuál es en definitiva este punto positivo que River ha marcado al menos un gol en los 21 encuentros que ha disputado bajo el mando de Martín de Michilis y esto quiere decir que más allá de haber atravesado en algunos cotejos en sí pésimos momentos como puede ser la última media hora contra Fluminense en Brasil el segundo tiempo contra Arsenal en el Monumental los errores individuales frente a los dos equipos cordobeses porque River perdió por fallos groseros tanto contra Belgrano como contra Talleres en condición de visitante la realidad es que el aspecto ofensivo de River siempre ha dado la cara hasta el momento el River de Martín de Michilis ha jugado 21 partidos oficiales el resultado en cuanto a las estadísticas por ahora es totalmente positivo 15 victorias 1 empate y 5 derrotas si tenemos en cuenta los 6 cotejos que River no ha podido ganar bajo el mando del nuevo DT más allá de no haber podido lograr los 3 puntos siempre en esos 6 compromisos marcó un gol cuando empató lo hizo prácticamente en el último minuto de juego fue frente a Atlético en Tucumán gracias a un gol en contra de Pereira y después hablando de las 5 derrotas contra Belgrano perdió 2 a 1 marcó Nacho Fernández cuando ya el encuentro estaba a 0-2 en el torneo local perdió contra Arsenal único cotejo en el cual a River le dieron vuelta el resultado empezó ganando en el primer tiempo con gol de Paradela y se lo terminaron dando vuelta en la segunda parte y el otro partido en la liga profesional que perdió es el cotejo del pasado domingo frente a Talleres donde empezó perdiendo 2 a 0 y descontó Matías Suárez sobre el final los otros dos partidos que ha perdido bajo el mando de De Michel y son los dos correspondientes a la Copa Libertadores 3 a 1 contra Destronche ya estaba 0-3 abajo antes que Lucas Beltrán marcara el tanto del descuento final y el inolvidable partido frente a Fluminense en Brasil empezó perdiendo un a 0 lo empató Lucas Beltrán y posteriormente en la segunda parte le marcaron 4 goles con una última media hora verdaderamente pésima del equipo dirigido por Martín de Michelis pero más allá de estos malos momentos que acabo de repasar siempre ha dado la cara en el aspecto ofensivo es decir si River mejora desde los defensivos será muy difícil que siga perdiendo porque siempre al menos marca un gol en cada uno de los encuentros y para terminar vamos a referirnos al caso de Miguel Almirón el jugador paraguayo que por hoy está vistiendo la camiseta del Newcastle de Inglaterra y que confirmó que en un futuro cercano le gustaría ponerse el manto sagrado además mencionó que con anterioridad estuvo muy cerca de ese refuerzo de River cuando estaba jugando primero en Lanús y posteriormente en el Atlanta United de los Estados Unidos sin embargo por distintas circunstancias sobre todo por cuestiones económicas porque Lanús era muy exigente a la hora de venderlo en el fútbol local y el Atlanta United tenía la idea fija de transferirle el fútbol europeo no se pudo terminar dando su arriba al millonario sin embargo se sabe del fanatismo del jugador en definitiva por River de hecho tiene el escudo tatuado en su espalda y ha manifestado como dije que en algún momento de su carrera quiere ponerse la banda no será sencillo hacerlo en el corto plazo es cierto que él mencionó que no quiere volver a la Argentina siendo muy grande tiene 29 años tiene todavía un recorrido seguramente en el fútbol europeo y sobre todo en la siguiente temporada porque el Newcastle hoy por hoy está clasificando la próxima edición de la UEFA Champions League es decir estaría jugando al millón en su primera competición europea a nivel clubes y eso es algo que no se puede perder más allá de su fanatismo y su simpatía por el equipo de Núñez la realidad es que es bastante improbable que pueda venir River en la siguiente temporada sabiendo que va a jugar una competición europea habrá que ver si en definitiva la Champions está peleando por ese lugar nada más y nada menos que contra el Manchester United y el Liverpool por lo que no la tendrá fácil pero en definitiva es una posibilidad muy concreta que la 2023-2024 lo tenga disputando algún torneo continental en River obviamente están a la espera de traer refuerzos y está claro que si incorporar a Miguel Almirón fuera sencillo lo harían sin ningún tipo de inconveniente porque es un mediocampista ofensivo que la rompió en la nube que le fue muy bien en la Atlanta United y que hoy por hoy si bien es cierto no es titular indiscutible está teniendo buenos niveles en general en un equipo que está siendo los protagonistas en los primeros lugares de la Premier League Almirón en muchas oportunidades ha declarado que quiere jugar en River y en esta ocasión hace aproximadamente cinco días no fue la excepción manifestó que en su momento estuvo muy cerca que el anuncio terminó vendiendo ocho millones de dólares hacia Estados Unidos y que por eso era imposible que fuera a River y que después el Atlanta United podía llegar a sacarlo a préstamo por una temporada pero apareció una oferta de alrededor de 24 millones de euros del Newcastle y por eso mismo claramente su destino terminó siendo Inglaterra en vez de Argentina River se quedó con las ganas de tener a uno de los mejores jugadores paraguayos de la última década y Almirón se quedó con las ganas de ponerse la banda veremos si en alguna de las siguientes temporadas ambos pueden cumplir sus respectivos sueños y que los caminos se unan de una vez por todas para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo claramente todavía no hay indicios en definitiva de lo que va a ser Martín de Michelis en relación al once titular para enfrentar al platense porque todavía faltan los entrenamientos más fuertes de esta semana River recién se está recuperando físicamente de lo que fue la derrota en Córdoba empiezan los cotejos bastante cruciales para el equipo de Michelis teniendo en cuenta que en el torneo local no puede dejar puntos en el Monumental después es cierto que no va a ganar todos los partidos de acá hasta la final el equipo de Núñez pero frente a platense en el estadio Monumental no hay otro resultado que no sea la victoria y después sí los partidos por copa son prácticamente determinantes y es que River no quiere tener un fracaso continental deberá ganarle a Sporting Crystal en Perú deberá sacar un muy buen resultado casi con seguridad deberá ganar a Fluminense y posteriormente deberá triunfar sin lugar a duda frente a los bolivianos para asegurarse la clasificación a los octavos de final de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!